Hoy domingo 30 de julio en esa quinta prueba dentro del circuito de travesía sanado aquí están llegando ya los primeros clasificados, las palmitas del público esas palmitas arriba, hay que cruzar, hay que cruzar por aquí aquí llega el primer clasificado, el primero está el dorsal 116, arriba los hermanos, arriba campeón 8 minutos y 15 segundos, enhorabuena y aquí llega el segundo clasificador, con el dorsal 20 esas manos arriba, fuerte aplauso, fuerte aplauso enhorabuena campeón, muy bien disponible en ese sino Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video